Y el disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Y el disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella